El vehículo Perseverance aterrizó en Marte el pasado 18 de febrero, tras superar con éxito los siete minutos de terror que implicaron atravesar la delgada atmósfera del planeta rojo y descender en la superficie rocosa del cráter Yesero, confirmó la NASA. Sin embargo, más allá del impacto científico que representa esta misión de la NASA, la misma ha vuelto a colocar como tema de conversación las maravillas que tiene para contarnos el llamado planeta rojo y su relación con nuestro planeta, la Tierra. Por esto, en Colombia.com te traemos algunas curiosidades de Marte, el tan ansiado destino del ser humano en las últimas décadas, la distancia que existe entre la Tierra y Marte, teniendo en cuenta que la traslación de los planetas del sistema solar alrededor del astro mayor se da en una forma de eclipse, la distancia entre la Tierra y Marte se da con base en este movimiento. Así, la mayor aproximación registrada entre ambos planetas se dio en 2003, con una separación de solo 56 millones de kilómetros. El viaje a Marte. Por supuesto, al ser relativa la distancia entre ambos planetas, el tiempo que se puede tardar un viaje hasta el planeta rojo depende del sitio exacto del espacio en el que éste se encuentre. Por ejemplo, en el caso de Perseverance, el viaje desde la Tierra hasta Marte duró un total de 203 días, desde su partida el 30 de julio de 2020 hasta su llegada el pasado 18 de febrero. Cabe recordar que el viaje más corto registrado hasta hoy fue el de Mariner 7, de la NASA, que en 1969 tardó un total de 128 días hasta poder sobrevolar Marte. Los satélites de Marte. Tal como ocurre con la Tierra, Marte cuenta con satélites naturales que se trasladan alrededor de su órbita. Son dos lunas conocidas como Phobos y Deimos, nombres que tienen como base la mitología romana, pues estos eran los dioses del dios Marte. Sin embargo, según la teoría científica, tanto Phobos como Deimos no podrían considerarse hijos de este planeta, pues no se cree que se haya desprendido de este, sino que fueron atraídos por su gravedad. La misión del Perseverance. Como Ñapa, cabe recordar que el vehículo de seis ruedas, cerca de tres metros de largo y de 1.025 kilogramos, buscará en Marte señales de vida microbiana, pasada y recolectará muestras selectas de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra.